Sí que tuve un buen recuerdo por las medallas. Creo que ha sido un año fantástico que he combinado con las medallas desde todo el esfuerzo que he hecho. Y bueno, siempre tengo que dar con las cosas positivas, así que lo otro es una cosa que sí que hay que tener en cuenta porque también hay que aprender de las cosas malas, pero siempre es mejor que hacer con lo positivo. Bueno, no sé, poco a poco creo que alguna solución tendrá que venir pronto y de momento puedo seguir entrenando como hasta ahora y ya está. Bueno, este año no sé lo que va a pasar todavía, pero creo que si me hago la mínima dentro de tres meses creo que puede salir bien el Mundial, no sé. Todavía no tengo club, por tanto no puedo competir, pero creo que el objetivo ahora es encontrar un club y hacerme la mínima más que nada, lo principal. No, en 2013 voy a nadar igual en el Mundial, así que no me voy a replantear este año en no nadar. Y fecha, no. O sea, creo que cuando las cosas tienen que hacerse bien, pues necesitan su tiempo y sus cosas que pensar y su recapacitación. Recapacitación no hay que tener prisa.